Hola bienvenidos todas y todos a mi canal yo soy Mr. Pepe y hoy estamos aquí en Raid Shadow Legends como saben ya terminamos la lista por facción de cada uno de los campeones raros y épicos que estuve recomendando de subir a otras 50 60 que tan rápido habría que subirlos a 60 usar libros donde podemos usarlos y aquí lo que les quiero hacer es un resumen por si no quieren ver todos los vídeos de cada uno de esos campeones que recomendé subir a 60 lo más rápido posible después de nuestro farmer todavía no he entrado a lo que es la categoría de los legendarios voy a ver si de una vez mañana comienzo con los legendarios que son mucho mucho más útiles desde el inicio del juego ya que al igual que vemos con los épicos hay legendarios que a pesar de que son muy muy buenos no van a rendir de la misma manera en early game como lo harían en endgame ya que vamos a necesitar equipo mucho mucho más avanzado 6 estrellas con muy buenos atributos para que esto funcione así que lo más probable es que el día de mañana o pasado mañana inicie esa saga la voy a hacer por la orden completa si se fijan acá arriba tenemos telerianos pactos de gaelen corrompidos y la unión ni de sana así que lo más probable es que voy a hacerlo así para no hacer una lista tan larga como las que hicimos con los campeones raros y épicos entonces comenzando voy a hacer un resumen muy rápido de los campeones que tenemos por aquí para nivel 60 caballero serval excelente nos va a servir en casi todos lados esta habilidad es estrella nos va a ayudar mucho mucho más morras en guerra de facciones y arena el mismo jefe de clan cuando no tengamos un reducir ataque en primera habilidad siempre va a ser muy muy útil caballero serval en la siguiente facción tuvimos a boticario excelente campeón de apoyo mucha velocidad por este por este ataque por este skill tenemos cura que también puede ser muy bueno para jefe de clan y para caballero de fuego ataque tres veces al azar lo cual lo hace muy muy bueno 100% recomendado uno de los mejores raros que tenemos en el juego excelente en la parte de los épicos tuvimos a tyrell tyrell uno de los primeros campeones que tenemos en la lista que tiene un reducir ataque en su primer ataque básico o en su ataque básico adicional a esto tiene un reducir defensa lo cual lo hace excelente ya que es en área muy muy bueno y tiene una defensa un aura de defensa lejos en todas las batallas 25% pega súper duro en arena súper recomendado en jefe clan recomendado más morras en todos lados todo donde ustedes lo quieran llevar va a valer la pena el uso de libros todo lleguen los nivel 60 si lo tienen la siguiente facción que tuvimos fue la orden sagrada aunque creo que aquí no tuvimos nada relevante a tel si acaso la puedo nombrar debido a que si necesitan al comienzo y les sale otro campeón como nuker de arena a tel hace muy buen trabajo aunque si ya tienen acá él recuerden no es muy útil por eso lo más probable es que termine obviando los otros tres campeones primarios o sea a tel galek y el si ya tenemos acá él no tenemos ningún problema la siguiente que vamos a tener en los bárbaros una campeona que es rara farmeable la doncella de guerra muy buena pega bastante fuerte y la queremos más que todo por estabilidad la cual ataca a todos los enemigos con libres un 100% probabilidad de reducir defensa durante dos turnos y la podemos rebajar a tres turnos muy fácil de subir las habilidades de este campeón de esta campeona ya que como les digo la podemos farmear súper recomendada pega bastante fuerte útil en casi todos los lugares del juego creo que el único donde no lo utilizaremos tanto serán pero en lo que corresponde a la guerra de facciones va a ser un excelente excelente trabajo la siguiente facción que tuvimos vamos a ver en el tribo de los ogretes aplasta cráneos es un poco difícil de vestir nos va a ser más útil desde brutal ya que él es un campeón casi que lo vamos a usar solo en jefe clan pero hace muy buen trabajo uno de los tres campeones que tenemos en el juego con contraataque para casi todo el equipo excepto para él excelente si les salió tienen bastante suerte no saben lo difícil que es conseguir uno de estos tres campeones este es épico los otros dos son legendarios así que esta es como la opción más económica y más fácil que tenemos que nos salga la siguiente opción que teníamos en los hombres lagartos es jarek el segundo campeón que voy a nombrar en esta lista que tiene un reducir ataque en su primera habilidad super útil se me ha olvidado nombrarlo pero recordemos que estos campeones que tienen reducir ataque en su primera habilidad son extremadamente útiles y fuertes en setup de contraataque para jefe de clan ya que ese contraataque siempre va a venir con su primera habilidad lo cual lo hace súper útil otra habilidad apoyo la cual pone protección de aliados y aumentar defensa muy 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 buena para lo que es guerra de facciones para lo que es mazmorras el mismo jefe de clan también es una habilidad bastante bastante útil el siguiente que tenemos por acá lo vamos a tener en cambio a pieles y va a ser cráneo de acero campeón también igual muy muy útil para jefe de clan para dragón bastante útil tiene doble veneno eso sí es uno de esos campeones que lamentablemente tenemos que usar libros en él para que luzca para que haga bien su trabajo ya que sube mucho más la probabilidad con libros por lo menos a un 35% adicional a esto tiene una cura y que que limpia todos los debuffes del del aliado lo cual lo hace muy útil para jefe clan ya que cuando él haga su golpe a aturdir este cráneo de acero va a poder limpiar a ese campeón y así nos va a permitir que ese campeón siga atacando y no vamos a perder daño tiene también un aumentar defensa con cura unida a él excelente es muy muy buen campeón les va a hacer muy buen trabajo la siguiente facción que tuvimos fue de los orcos y en ella tuvimos a sargala una excelente campeona en la afinidad de fuerza tenemos un reducir defensa en área que ataca todos los enemigos tres veces muy buena tiene este otro ataque que si mata al objetivo enseguida va a activar esta otra habilidad es excelente para arena pega bastante fuerte úsenla de verdad no se van a arrepentir para caballero de fuego y en general para todas las mazmorras es excelente guerra de clanes de facción excelente arena muy muy buena pega muy muy fuerte la siguiente facción que tuvimos campeones de estos que debemos subir lo más rápido posible fue en los no muertos y aquí en los no muertos si tuvimos a gorgoraf que lo tenemos acá tiene un acelerador el cual llena las barras de turno de todos los aliados y aplica un buffo de 50% aumentar ataque muy muy bueno en general y adicional a esto tenemos un revivio de todos los aliados con el 25% de hp y luego cura todos los aliados al 25% bastante útil en guerra de facciones va a ser crucial ya que al poder revivir vamos a poder terminar esas etapas con tres estrellas que es lo que más nos interesa igualmente para arena es muy bueno tiene acelerar tiene revivir y tiene aura que aumenta la velocidad de batalla en batalla en un 23% vale mucho la pena lo bueno aquí es que no tenemos que forzar mucho el uso de libros así que podemos conservarlos aquí es donde más necesitaríamos libros pero podemos ir esperando y lanzarle de a un libro para ver si de casualidad cae directamente en esta habilidad y así nos podemos ahorrar por un tiempo los otros nueve libros necesarios me pasé también la de los engendros en los engendros tenemos dos campeones que son muy muy buenas este reducir ataque otra vez en la primera habilidad lo único que vamos a tener que tener es 100% de probabilidad de crítico para que esto suceda y con libros va a ser un 100% así que lo que vamos a necesitar también es bastante puntería otro ataque que ataca en general todos los enemigos puede ser muy bueno en set de aturdir y elimina todos los buffos de los objetivos y los aplica este campeón muy bueno para arena bastante fastidiosa de luchar contra ella excelente 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 campeona y tuvimos a hechicera de umbra que hace poco hace dos o tres fusiones estuvo disponible como una de las épicas ataca todos los enemigos y pone ese bloquear buffos en 100% con libros lo cual lo hace muy bueno evita que el que el oponente se ponga a incrementar defensa que se ponga aumentar ataque todo ese tipo de cosas que nos pueden perjudicar bastante en arena y adicional a esto puede poner un de un debufo de incitar en general lo cual lo hace genial por dos turnos y ella se pone un debufo inmortal un buffo inmortal encima lo cual lo hace perfecta para aguantar toda esa ola de los campeones que van a venir contra nosotros una vez que ella ponga ese debufo de incitar avanzando a los elfos oscuros si lo escogieron o no a él como campeón inicial siempre voy a recomendar que suban a 60 acá él en especial si están muy nuevos si estamos en los primeros dos o tres meses no hemos conseguido un nuker esta habilidad es genial nos va a servir mucho en guerra de facciones para arena pega bastante fuerte para jefe clan se luce con los venenos en general otro de los campeones que tenemos en el top cinco de los mejores raros del juego por lo cual va a ser excelente excelente campeón y tenemos a otra campeona en la parte de los épicos la cual es madame cerris pone puede poner bloquear debufos puede robar primero roba los bufos si los va robando va poniendo estas otros debufos los cuales puede ser bloquear debufos que sería para nosotros y el miedo de verdad que sería para los enemigos lo cual es excelente y su mejor habilidad de todas elimina todos los todos los bufos que tienen nuestros enemigos y aplica un debufo de reducir ataque y otra reducir defensa todos los enemigos durante tres turnos una de las campeonas que está disfrazada de épica pero realmente es legendaria es muy muy buena y realmente nunca se van a arrepentir de subirla para arena es una bestia realmente tenemos en aparecidos la mayor cantidad de épicos que vamos a a ver en alguna facción comenzando por el monstruo mal formado otro campeón legendario para casi todo el mundo que está disfrazado de épico tiene a turdir en área que aparte nos da un escudo muy muy gigante nos va a ayudar a avanzar en la araña muchísimo nos ayudan las demás más morras también bastante demasiado demasiado útil tiene protección de aliados curación continuo para el mismo lo cual lo hace excelente y en combinación con estabilidad tiene este pasivo la cual cuando le pegan un aliado que tenga el bufo de protección de aliado le aplica un debufo de miedo lo cual lo hace excelente aumenta el hp de aliados en batallas arena en 33% otra de esas bestias en arena que se puede cargar un equipo él solo si el otro equipo no está bien construido bastantes veces me ha salvado la la pata es excelente muy muy buen campeón como siguiente campeona vamos a tener a sin ella la cual pega muy muy fuerte tienen los multiplicadores bastante altos es un poquito difícil de vestir sí pero vale totalmente la pena en especial con school crown si la podemos juntar ahorita también la vamos a ver a ella tiene esto que a un enemigo va a poner todas sus habilidades en tiempo de reutilización recuerden que para estas habilidades necesitamos puntería y además tiene esta semi cura porque el nivelar los hp de los de nuestros aliados no es considerado cura por ende si tenemos el debufo de cura reducida esto se lo va a saltar yo no sé si es un bug o no pero a mí me ha sucedido en arena que lo he usado con debufo de lo usé sin querer e igual sirvió es muy 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 buena campeona en especial en esa set up de carga que existe ahorita junto con los campeones de atacar con los aliados la juntamos a ella y a school crown que vamos a verlo una vez tiene el primer ataque al contrario que sin ella ella ataca dos veces si el objetivo todavía tiene más del 50% de hp sin ella ataca dos veces si tiene menos el 50 este no pega extremadamente fuerte adicional pone el debufo debilitar muy muy bueno se pone un debufo inmortal si sus hp bajan del 20% y si la tenemos combinada con sin ella revive con el 30% de hp cada seis turnos con libros y también tiene un aura de aumentar velocidad de aliados en batallas arena 23% bastante alta bastante buena excelente combinación de campeonas si las tienen tienen mucha suerte van a van a ver que se les hace mucho más fácil muchas cosas en el juego por último vamos a tener aquí a la sentinela sepulcral la última campeona que voy a mencionar que tiene un reducir ataque en su primer ataque excelente como ya saben para jefe clan adicional aumenta defensa y bloquea de bufos lo cual lo hace excelente para esa ronda del aturdir del jefe clan para evitar que eso suceda tiene también un aura que de 25% de defensa de los aliados en todos los lugares también muy buena habilidad y un pasivo que a veces puede ser también muy bueno en especial cuando estamos muy avanzados en el jefe clan y esa habilidad que pega el aturdir pega muy fuerte y generalmente nos mata a un campeón esto lo puede salvar me lo me ha pasado muchísimo cuando ya yo pienso ya perdí ya ya voy a terminar la ronda porque me van a matar al campeón de contraataque viene ella y con esta habilidad pasiva lo salva es muy muy buena campeona por último en todas las facciones vamos a tener la que vimos recientemente que fue los enanos avaluarte otro de los campeones que vamos a querer para jefe clan tiene este aumento de de bufos lo cual lo hace muy bueno en especial cuando cruzamos es umbral de del 50% del jefe clan ya que esos dos ataques en área pasan de ser de un golpe a hacer ataques de dos golpes lo cual hace que tengamos un poco más de chance a que este pasivo salte lo hace muy buen muy buen trabajo en eso tiene un aura que aumenta defensa en todas las batallas en 17% tiene un quemar también bastante útil y tiene un debilitar que bueno si no tenemos la versión alta por lo menos la versión baja nos va a agregar mucho más daño a la larga en el jefe clan que no tenerlo así que es muy muy buen campeón como saben esta fue la lista espero no haber dejado a nadie afuera aunque en la mente se me pasa que dejé a otra rara muy importante pero no me acuerdo dónde está creo que es de los elfos oscuros no bueno la que me falta si sé que la banshelada la cual está aquí en no muertos excelente campeona también en combinación con con caer vamos a aumentar muchísimo nuestro año en veneno ponemos la sensibilidad al veneno y luego atacamos con esto va a ser 100% la probabilidad con libros es excelente para jefe clan muy buena en especial con setup de contraataque no tienen pérdida ya ustedes saben díganme si qué les pareció todas estas listas y creen que estuve bien que estuvo mal que hay muchos campeones por fuera o si creen que puse muchos campeones que no deberían estar en esta lista como les digo pronto vamos a comenzar con la lista de los legendarios por si han tenido la suerte de obtener obtener alguno de estos y bueno si esta saga les gustó por favor déjenme los comentarios denle like al vídeo compartan los suscríbanse y nos vemos muy pronto chao